Dios me los bendiga, que me guste el Señor. Vamos a ver y a tratar de estudiar algo un poco diferente. No haga conclusiones desde el principio, deje que el Señor termine y después varones y varonas me corrigen. Dejen ver si el Señor los habla de esta forma. Amén. Amén. Porque hay veces que a uno como pecador, no lo he estudiado, no lo he visto, y a veces nos da cierto temor. Aunque esté por internet. Amén. Voy a procurar hablar algo, un pensamiento que el Señor me ponía. Amén. A tratar de tejer algo. ¡Aleluya! Amén. Y él después corregirá lo que tenga que corregir. Amén. 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 Quiero traer a colación algo. Una de las predicas que el hermano hablaba, no sé quién se acuerda, del entendimiento. Una de las predicas donde habla él del entendimiento, el hermano. Pero no lo menciona en Apocalipsis, que menciona que es el entendimiento, es una de las letras del Señor, para empezar. Amén. Cuando va a un Apocalipsis, dice que los, que el Señor mismo tiene siete ojos. Amén. Que dice que son los siete espíritus de Dios. Amén. Dice que los ojos, que también tenían los seres, que les fueron abiertos los ojos espirituales, los ojos del entendimiento espiritual. Amén. Amén. Aleluya, amén. Ok. Los ojos del entendimiento espiritual. Amén. Amén. ¿Por qué los ojos del entendimiento espiritual me llamaban la atención? Y es un tema poco raro, no común, pero tiene sentido en lo que se predica y en lo que se habla, tanto en lo espiritual como en lo natural. Amén. Que para poder entender las cosas espirituales, dice, o más bien la escritura, muchas de las cosas dicen que tienen que ser entendidas en lo espiritual. Amén. ¿Pero en qué forma en lo espiritual? Con los ojos del entendimiento espiritual. Amén. 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 Entonces, parte de eso es el entendimiento. Amén. Amén. Los ojos del entendimiento espiritual. Amén. ¿Cómo se refleja mi entendimiento? ¿Cómo reflejo yo mi entendimiento? Lo que yo estoy entendiendo. Y eso es algo que practicamos los que nos paramos en el púlpito. Quiero saber si alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo como yo no lo entiendo. Amén. O quiere, o quiero que la persona entienda o analice un poco más. Entonces, si no han llegado hasta donde yo quiero, le tiro una pregunta para que piense o trato de ver y corregirle que lo está entendiendo a un nivel más abajo o más arriba. Amén. De donde yo necesito llegar. Amén. Y eso lo vemos mucho en nuestro hermano pastor. Aleluya. Amén. Cuando él está predicando, cuando él está hablando. Aleluya. Dice, voy a ver qué tanto han entendido. Amén. Hace preguntas hasta donde conoces. Él dice, sacarlo, pero es ver qué tanto nuestros ojos de entendimiento están entendiendo lo que necesitamos entender. Amén. O si ya entendimos algo, si necesita agregarle alguna piedra para la construcción. Amén. De nuestro entendimiento. Amén. Amén. Un listo. Amén. Para nuestro entender. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué y cómo? Ok, lo que entiendo, pero ¿cómo se refleja? Yo ponía el ejemplo de que cuando él pregunta, él está viendo, él está reflejando mi entendimiento y dónde lo reflejo o cómo lo puedo comparar. Cómo él sabe, o aunque tal vez no lo haya analizado de esta forma, pero yo lo veo así. Él analiza mi entendimiento con lo que yo hablo. Aleluya. Amén. 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 El reflejo de mi entendimiento, él está viendo el reflejo de mi entendimiento. ¿Con qué? Con lo que hablo. Aleluya. Es diferente retroalimentación. Tiene algo que ver, pero está un poquito diferente. Reflejo lo que he entendido, o saco, o hablo lo que he entendido. Amén. Reflejo. Reflejo. Mi entendimiento. Mi entendimiento. Al hablar. Amén. Aleluya. Amén. Amén. La luz del entendimiento. Entonces, entendimiento espiritual. Pero hay algo aquí. Vamos a ir a Job. Porque cuando uno entiende, es porque tiene entendimiento o inteligencia hasta cierto punto. Aleluya. Job 34. Amén. Vamos a ver el 10 y 16. Job 34, 16. 10 y 16. 10 y 16. Amén. Amén. Aleluya. Dice así en el nombre de Jesús. Por tanto, varones de inteligencia, o idmi, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Pero hay que enfocarme en algo. Porque decimos que cuando uno escucha, mide el entendimiento. Y en este caso el entendimiento se está aplicando a igual a inteligencia. Amén. Sí. En el 10. Isa. Ay. Hoy. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Tanto! ¡Aleluya! ¿Sí? Hay gente buena para captar ¡Aleluya! Pero no es lo mismo Entenderlo, inteligirlo ¡Amén! ¡Aleluya! Indiferente Si entra cerquitas Pero no le llega ¡Aleluya! Porque me lo puede dar con punto y coma Pero en la vida real, en la práctica Está la diferencia Del que tiene entendimiento con inteligencia ¡Amén! 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 ¿Cuáles son las cuatro letras del Señor que pone? ¿Dio que va a o qué? Sí, pero cuando llega Cuando va, ¿qué es? Entendimiento, sabiduría Entendimiento, conocimiento y prudencia Y prudencia Cuando menos estamos en una de estas En esta Que ese entendimiento te lleva A entender Tener inteligencia ¡Amén! Es a lo que nos lleva ¡Amén! Sí, pues hay en ti Entendimiento También Pero está más explicado A donde lo quiero ayudar Gracias Si, pues hay en ti Si, pues hay en ti Vamos a ir Vamos a ir Al Job 38-36 ¿Me lo puede leer alguien por favor Cuando lo tenga ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al Espíritu inteligente? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? 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 ¡Bendito! ¡Aleluya! 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 ¡Bardón! ¡Ensurgencia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Bardón! ¡Gracias, Jesús! ¡Bardón! ¡Gracias, Jesús! ¡Bardón! 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 Estamos tratando de ver a otro nivel ¡Amén! ¡Bardón! ¡Tratando de tejer algo! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Solo tengan un poco de paciencia vamos a ir al 39 17 de ahí mismo dejó 39 verso 17 aquí está hablando de un animalito del avestruz como a partir del 13 a partir del 13 empieza a hablar del avestruz pero quiero enfocarme en algo en esto en el versículo 17 ¿por qué le privó Dios de sabiduría? porque le privó Dios de sabiduría porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia Job 39 17 17 Alleluia 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 Yesu Alleluia Alleluia ¡Aleluya! ¡Amén! Proverbios 9.6 ¡Aleluya! ¿Proverbios qué? 9.6 Proverbios 9.6 ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por favor, adelante hermano Dejad las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia Aquí hay uno Andad por el camino de la inteligencia ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Cuando vemos Proverbios En Proverbios 8 Capítulos atrás nos dicen ¡Amén! Está hablando ¿Quién? La sabiduría ¡Amén! 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 ¿Se acuerda de Proverbios 8? ¡Sí, Amén! 22 ¡Sí, Señor! ¡Amén! Como del 22 a 31 ¡Amén! ¿Jesús me poseía ahí? ¡Amén! En el principio Jesús No, Jehová 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 Ya lo dijo Me poseía Ya lo antiguo ¡Amén! Entonces se está hablando la sabiduría ¡Amén! Y aquí en este En este del ¡Del 9! ¡6! ¡9-6! Perdón que no lo juro ¡Aleluya! Dejad la simpleza y vivir Y andad por el camino de la inteligencia ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Ahora Aquí en este del 9-6 Quiero enfocar el camino ¡Amén! ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ¿Quién se dice ser el camino? ¡Jesús! ¡Amén! ¡Jesús! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Qué es? ¡Jesús! ¡Tanto! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡El camino! ¡Jesús! ¡Andad por el camino de la inteligencia! ¡Amen! ¡Aleluya! Y usted en el nombre del Padre se entra por la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? ¡Amén! ¡Aleluya! Pero la sabiduría sigue siendo Cristo. ¡Amén! ¡Amén! Es el camino. Es el camino que... ¡Aleluya! Vamos a ir a... ¡Wow! Un poco más hacia adelante. Tengo en cuenta, el camino es igual a Jesús el camino. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! En este discípulo, dejar las simplezas y vivir y andar por el camino que es Jesús y de la inteligencia. ¡Amén! Sí, o entendimiento. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Esta inteligencia, entendimiento y inteligencia. ¡Sí, amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, si Jesús... Si Jesús es el camino... ¡Amén! ¡Amén! Él es, entonces, la sabiduría. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Él es la inteligencia. ¡Amén! ¡Amén! Besándola a uno a vivir dentro de uno. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Ishahaiyam! ¡Amén! 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 En Apocalipsis, nos hablaba el hermano y dice, para que... No en Apocalipsis, dice, para que sean... Que les fueron abiertos los ojos del entendimiento a los seres... ¡Amén! ...que estaban alrededor del... ¡Amén! ¡Amén! ...en frente del trono. ¡Amén! A los cuatro seres vivientes. ¡Amén! 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 Le fueron abiertos los ojos del entendimiento. ¡Sí, amén! ¿Cómo es que podemos ver eso en las Escrituras? ¡Aleluya! El ejemplo bien claro, lo hablábamos la semana pasada, igual que el apóstol Pablo. ¡Amén! ¡Amén! Les fueron abiertos los ojos del entendimiento espiritual. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Alto! Abiertos los ojos... ...del entendimiento. ¡Amén! ...se le abrieron los ojos... ...sorry por mi escritura. ¡Aleluya! ¡Ok! Mejor que la mía. ...los ojos del entendimiento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Isharajayataranananamahai! Los ojos del entendimiento. ¡Aleluya! Pero ¿cómo es que se le abrieron esos ojos el entendimiento? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ...con Cristo mismo. ¡Amén! Pero en forma de luz. ¡Amén! Con la luz. ¡Amén! Con Jesús y Cristo. ¡Amén! 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 Dice... ...para uno se le abrieron los ojos del entendimiento espiritual. ¡Amén! 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 ¡Aleluya! El entendimiento espiritual. Ok. El entendimiento espiritual. Pero ¿qué pasó para que le fueran abiertos? Él tuvo... ...un encuentro con la luz. ¡Amén! 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 El entendimiento... ...está relacionado... ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito tu nombre es Jesús! ¡Aleluya! ¡Isharajai! ¡Amén! ¡Con la luz! ¡Amén! 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 Jesucristo es la luz. ¡Amén! Pero ¿cómo la luz se prende? ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Cómo se prende la luz dentro de mí? ¡Aleluya! ¿Cómo es que la luz se puede conectarme? ¿Cómo es que la luz llega a mi vida? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo es que yo tengo esa luz? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡A hablar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La luz viene a usted y toca la puerta Hay un interruptor entre esa parte Entre la luz y nuestro entendimiento Porque nuestro entendimiento cuando estamos del lado del enemigo Está apagado Ese interruptor está apagado Está entenebrecido Está entenebrecido Sin entendimiento está apagado Y en la oscuridad No tengo los ojos del entendimiento Es espiritual abierto Amén 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 Entonces Para yo conectarme con la luz El mismo Señor tiene que prender el entendimiento Amén 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 Haz de cuenta que Soy un conector Soy un apagador Amén Pero Bueno No un apagador Soy un sistema eléctrico Un conector Un enchufe Pero que no tiene corriente viva Cuando viene Cristo y se conecta A mi entendimiento Obtengo entonces luz Amén 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 Mi lámpara alumbra Mi lámpara empieza a proyectar Amén Pero no soy yo Yo solo me dispongo Cuando el viene y se conecta El me engancha Amén Amén Aleluya Cuando el viene y me engancha Se me abre Aleluya Tontaba Y empiezo a entender Pero nosotros también lo decimos Empiezo a ver Este donde estaba esta escritura No lo había visto No lo había comprendido No lo podía ver Aleluya 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 Sobre el acto El entendimiento espiritual Inconectado para entender cosas Más allá Amén Del entendimiento natural Aleluya 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 Sí Ven Amén Los ojos del entendimiento espiritual Amén Aleluya Hay una escritura O un canto que cantamos Basado en varias escrituras Abre mis ojos, oh Cristo Amén O sea, conéctame, Cristo Contigo para entender el ámbito espiritual Conéctame para poder Mi poder Y a las profundidades que tú tienes O a ir a donde tú me quieras llevar Amén En el ámbito espiritual Amén Aleluya Amén, Aleluya Las palabras de los ojos Del entendimiento son de la parte de Dios Aleluya 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 Amén El entendimiento De entender las cosas de Dios Y a Dios Va en aumento cada día Amén Nos va conectando Nos va trayendo Y nos dice Amén Ahí te van 10 voltios Amén Aleluya Ahí te van 20 voltios ¿Cuántos, cuántos voltios quieres? Amén ¿Cuántos de 40? Bendito ¿220? Amén ¿Cuántos? Cuando cada quien Depende de la intensidad Y al rato que pasa con él Aleluya Está recibiendo más Amén 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 Aleluya Bendito ¿Cuánto? Gracias a Dios ¿Cuánto de la verdad? Estoy recibiendo Y estoy dispuesto A recibirla Aleluya ¿Cuánto entendimiento Estoy teniendo de la verdad? Oh, santo Bendito Depende del tiempo Que yo me conecte Con lo espiritual Amén Y no nomás conectarme Sino darle la oportunidad De que Él me enseñe Amén Porque hay gente Que se conecta ahora Pero para su provecho Y termina mal Aleluya Si no dejo Y quito la mentira Si no conecto la luz Pero no la dejo trabajar Ni que me alumbre Como tiene que ser Amén Y voy a ser juzgado por eso Aleluya Amén Amén Que quise encender la lámpara Pero producí A su luz corrupta Amén Hacías y decías Lo que tú querías Amén Fuego extraño Fuego extraño Cristo Dios Amén Aleluya Aleluya Veíamos que Dice Apocalipsis Que El cordero Tiene Los siete ojos Siete ojos Dice que Los cuales son Los siete espíritus De Dios Amén La hermana Hablaba y predicaba Cerca de los ojos De Paloma Amén Que la esposa Estaba viendo Los ojos espirituales Del cordero Los ojos que volaban No entendía Pero los estaba viendo Que los palomas Volando Suspendidos en el aire Beleados espirituales Del Señor Amén Aleluya Bendito Aleluya Aleluya Dice la escritura Que la luz Del La luz Vino Al mundo Y que Cristo Jesucristo Es la luz O Cristo Es la luz Que alumbra A los hombres Amén Aleluya El que los conecta Con lo espiritual Amén Aleluya Porque hay gente Que está conectada A lo espiritual Pero No la entiende O se va del lado Del enemigo Él lo conecta Para que pueda tener Acercamiento Como tiene que ser Delante de Dios Amén Y no buscarlo Con una luz corrupta O con un juego extraño Amén Amén Aleluya Porque hay muchas formas El hombre en su forma De querer Alcanzar O llegar En una zona espiritual Hacia Dios Lo hace Erróneamente Amén 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 Aleluya Vamos El entendimiento Relacionado Con la luz Bendito Jesús Cristo Es La luz Amén Amén Dice La luz Es La verdad Amén 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 Dice La luz Es la verdad Amén 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 Aleluya Amén Y la verdad Amén 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 Sí, llegan al camino. ¿Hasta dónde se detienen? ¿Qué hasta la verdad se quiere? ¿Y qué hasta dónde de la verdad? Puede uno aceptar. Entonces, ¿dónde vamos a la verdad? Nos vamos a ir al libro de Génesis, donde dice que estaba el árbol de la vida. Amén, aleluya, 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 aleluya. ¿Dos ocho? Amén. Y había Jehová, Dios, plantado en un huerto en Edén al ojiente y puso ahí al ojo. Génesis dos ocho. Bueno, para comer. El árbol de la vida, el medio huerto y el árbol de la paciencia, el lleno y el mal. Amén. Amén, aleluya. Amén. Santo. Aleluya. El árbol de la vida es el árbol de la verdad. Amén. Pero en otro ámbito. Amén. Aleluya. Amén. Amén. El camino, el árbol del camino, el árbol de la verdad, el mismo árbol. Amén. El camino, la verdad y la vida. Amén. 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 Amén, aleluya. Gracias, Dios. Dice, la luz es la vida de los hombres, dice la Escritura. Amén. Amén, aleluya. Y esa verdad es la vida de los hombres. Amén. 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 En los dos, en los tres niveles. Aleluya. Un árbol, un petallo, pasas a las ramas. Amén. A las ramas con follaje y llegas hasta los frutos. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuánta verdad recibes? Estás frondoso. Aleluya. Pero faltan los frutos. Amén. Empiezas a producir vida. Te empieza a salir el gozo. Te empieza a salir el amor. Te empieza a salir la paz. Empiezas a dar unos frutos. Amén. El árbol se siente, un árbol no se siente realizado, digo yo, sino da su propósito, que es el propósito por el cual Dios lo puso. Amén. Amén. Dar su fruto. Amén. Amén. Exacto. Ahora entiende por qué Dios, en otra parte, hay unas cosas espirituales, pero por qué Dios mandó a secar la higuera cuando Jesús le dice, nadie coma fruto de ti, la maldita y se se come. Amén. Aleluya. No digo que es toda la verdad, no digo que es toda la verdad en cuanto a ese versículo, pero es parte, porque tenía un propósito la higuera, si ya estás bien frondoso, no digo que des fruto, pero a punto de dar que ya tiene el tiempo que salga el fruto y no sale. Aleluya. 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 fue lo que le pasó a la higuera. Amén. Jesús Cristo fue a la higuera, buscó fruto y lo encontró, porque era su tiempo de que diera, si no dio, la maldijo. pero no es el tema por este lado hablábamos ok en Génesis 2.8 dice que está el árbol un árbol y Jehová Dios hizo nacer en el 9 de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal el árbol de la vida el árbol de Cristo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida el árbol de la vida estaba en el huerto muchas cosas que no entendemos como es que Cristo es esto es aquello y es otro la escritura dice que hizo todo está en todo por todo amén amén aleluya es multiforme multiforme en muchas formas amén aleluya aleluya tanto está como dentro de nosotros y tenemos parte de él amén pero está fuera amén aquel que tiene una parte de él aquello que la ciencia dice que todo la ciencia de la evolución que todo está conectado en un sentido que hay una parte genética que todos tienen desde la piedra hasta el ser humano aleluya no es más que la parte de Dios amén de que fuimos criados por él amén amén aleluya entonces el árbol de la vida gracias Jesús amén y si lo regresas el árbol de la vida el árbol de la verdad amén amén aleluya el árbol de luz el árbol de sangre el árbol de sangre el árbol de luz amén si amén amén vamos a ir a Hechos 26, 18 listo vive amén aleluya Hechos qué? 26, 18 26 capítulo 18 versículo capítulo 18 lo mismo que veíamos donde estaba Pablo la encomienda que les da a Pablo para que abras sus ojos del entendimiento para que se conviertan de las tinieblas a la luz del entendimiento espiritual déjele agrego del árbol de la vida y de la verdad amén entre los santificados amén vamos a ir a 1 Pedro 2, 9 aleluya no mueres sí aleluya santo amén 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 dame la lectura por favor Víctor amén amén en español sí por favor primero de Pedro 2, 9 ¿verdad? amén todos lo tenemos amén amén mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio sacerdote sacerdocio perdón nación santa pueblo adquirido adquirido por Dios para que anunciáis las virtudes 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 de aquel que os llamó de las tinieblas de a su luz admirable aleluya quiero enfocarme en esto nomás lo voy a pasar así poquito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó amén a la luz del entendimiento espiritual amén aleluya santo a la luz el entendimiento de la verdad amén a la luz el entendimiento de la vida amén y hace la pregunta Jesús se la hace cuando lo están juzgando ¿qué es la verdad? le dice el gobernador romano ¿qué es la verdad? gran pregunta gran pregunta una gran pregunta una gran pregunta se cuidaron y yo está en parte de aquí tiene la verdad pero como era un hombre no judío trabajo le iba a costar entenderlo los judíos si lo entendían lo que se estaba proclamando y lo que se estaba diciendo amén 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 anunciar las virtudes de aquel que nos alumbra el entendimiento con la verdad amén amén aleluya de aquel que me llamó anunciar las cosas espirituales él nos llama a anunciar las cosas espirituales amén aleluya que son vida y que son verdad amén que es lo que hacen los hermanos encargados los hermanos líderes más que anunciar las verdades espirituales que es lo que hace el señor con usted cuando le da una visión que es lo que hace el señor cuando le da un sueño que hace el señor cuando le da un sueño le está mostrando una verdad espiritual cuando le da una visión le está mostrando verdad espiritual amén y que dice aquí que lo llamó para que anuncie esas verdades espirituales no lo entiendo pero es una verdad amén es una verdad espiritual que tiene que salir a la luz amén no es que esté en oscuridad pero que tiene que conectarme y hacer que otros se conecten con Dios amén aleluya santo a una verdad de vida bendito Dios amén amén gracias cordero la luz del entendimiento amén espiritual santo bendito aleluya jesucristo les hablaba la semana pasada la luz espiritual verdadera lucha en contra de la luz corrupta de satán amén amén aleluya la luz espiritual la luz la luz de la verdad espiritual vence la estatura completa de las tinieblas amén aleluya amén entendiendo como trabaja amén en nuestras vidas en mi ser amén dice satanás lucha en contra de la verdadera luz espiritual amén espérame espérame hablábamos de que la luz es que espiritual es inteligencia de entendimiento ponga el entendimiento la luz del entendimiento amén dice que su satanás lucha contra la luz del entendimiento de la verdad en mi amén ya amén amén aleluya 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 bendito dios satanás y si vemos dejemos tantito aquí nomás para darle dice que el nivel de satanás significa como resistiendo siendo un adversario de la verdad resiste la verdad le se vuelve un adversario de la verdad es la forma cuando yo resisto la verdad en mi entendimiento a querer entender la verdad yo me resisto está operando algo amén de satanás amén la parte de satanás de la estatura de satanás dentro de mí amén aleluya es lo que está operando es lo que está operando aleluya es el que mete la duda amén amén está resistiendo la palabra amén 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 de muchas formas se resiste aleluya pero vamos al siguiente paso dice el siguiente nivel es diablo dice el diablo lucha contra la luz del entendimiento santo aleluya bendito de la verdad amén la luz espiritual del entendimiento de la verdad amén quien el diablo y que es lo del diablo que es lo que hace el diablo significa acusador uno de tantos si dice haz es un acusador significa acusador significa exhibir como un espectáculo un alguien que traduce lo que él quiere a su conveniencia o que baja o pone en desgracia la reputación de otro amén sería en otras palabras difamar violar traicionar amén amén aleluya entonces que es lo que hace eh ponen show y le da la interpretación al hombre de lo que él quiere que el hombre así es como trabajó el diablo con Eva amén en el jardín de Ben con Eva y desde el diablo vino hizo algo luchó en ese nivel y le ganó a Eva amén de Kratán engañándola amén 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 aleluya dice que es un acusador o lo exhibe como un espectáculo como algo errado o que lo pone en desgracia como es que yo veo en el relato de Eva con la serpiente que lo puso como algo engañoso a Dios eso es lo que hace me engaña mi entendimiento mi luz espiritual me la engaña amén aleluya la luz la luz del entendimiento espiritual que de la verdad espiritual lo engaña amén amén aleluya porque le dice con que Dios ha dicho y le dice no moriréis sino que sabe Dios que el día que comieres seréis como él amén y le estaba diciendo de que Dios le había mentido aleluya aleluya de que Dios no quería compartir con él aleluya de que Dios degradó a Dios lo exhibió como un mentiroso es lo que dice amén amén en ridículo a alguien amén y fue lo que hizo dice con que Dios te ha dicho esto pues fíjate que no es cierto no es cierto lo que Dios te dijo mira va a pasar esto 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 y esto aquello y la puso en duda es poner en duda a otra persona puso en duda a Dios pon en duda nuestra luz de entendimiento de verdad espiritual amén cuantas veces no nos ha pasado será que lo que estoy pasando será de Dios será que lo que hablo es de Dios amén no sé que tiene uno que hacer predicaba al hermano no sé que hacer ven a la cruz regresa a la cruz ven a los pies del mar espiritual amén dame ese pensamiento amén ven 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 aleluya son cosas fáciles no quiere que entiendamos hay lucha yo estoy sintiendo que hay lucha aleluya yo estoy sintiendo que hay lucha aleluya pero son cosas que tenemos que entender que tenemos que pelear no hay que pelear pero le dan siquiera esas dos partes aleluya detenerlas saco las verdades detenerlas aleluya aleluya Jesús mira acá dice una mentira de grada y pone a Dios como mentiroso el grado de serpiente dice la serpiente el grado de Lucifer como serpiente lucha tratando de reinar sobre la verdadera luz del entendimiento espiritual de verdad derribando la tierra si ya te echó y creíste la mentira de que siete dios o no se la creíste ya la tiró a tierra y ahora va a empezar a hacerte hacer pasos ya que el arregnar ok como eso es una mentira que tú creíste sigue el siguiente nivel ya te lo preparé entra y ahora tú porque yo no puedo ir más allá no sé cómo le dice el de el de el de diablo a la serpiente amén ahora tú acabalo de pisotear amén exacto aleluya va a tratar de reinar tirándola a tierra creíste una mentira ahora sigue que la tire esa verdad está sin duda pero va a tratar de que la desheches es lo que quiere decir tirar la tierra amén que no la creas amén amén aleluya y hasta ahí vamos a parar hay lucha amén y seguiremos con esto amén aleluya porque es importante que penetre nuestros corazones santo amén amén es importante amén porque cuando estuve leyendo y que Dios me lo presentaba de esa forma lo que sigue me abrió un mundo me abrió puertas y me abrió entendimiento de cosas amén que no se pueden entender a veces ni aquí en el libro aleluya amén yo le decía al principio el señor cuando empecé el señor esta mujer dice esta cosa yo quiero entender esto señor por qué dice aquí aquello por qué dice aquí lo otro aleluya amén yo le decía señor quiero entender ayúdame a entender amén pero tiene uno que pagar el precio tiene uno que pagar ok quiero entender no es un momento mantente haciendo esto mantente haciendo lo otro haz aquí haz aquí haz lo otro amén 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 obediencia aleluya amén sometimiento amén 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 porque no puedo decir oh como no entiendo esto ya no predico amén porque no entiendo lo que alguien habló ya no voy a a creer amén 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 gracias Jesús son niveles más altos amén aleluya pero son bien claros como Dios me lo estaba poniendo en sí me lo enseñó amén amén Dios me los bendiga y así dejamos en lugar a quien corresponde aplausos